Se les capó un te quiero a la que no quería nada Es una equipación histórica que Argentina utilizó para ganar su tercer mundial Y gracias a esta camiseta, Argentina ya tiene 3 mundiales A mí esta me encanta, me la compré antes del mundial Y por ello es histórica, porque me la compré antes y tiene 2 estrellas Siempre que me la ve algún argentino me dice Oye Sergio, le falta una estrella Pero bueno, me gusta más tenerla así Y a ver esta equipación me parece de 10 En ella, como bien veis, obviamente hay mucho color celeste Mucho blanco y también hay mucho negro Hay negro aquí en el cuello Porque el cuello está completo de color negro También hay negro en las 3 rayas Luego hay negro en las mangas Negro por aquí, negro por aquí Y negro en el nuevo logo Esta es la primera equipación de Adidas Para Argentina que presenta ya este nuevo logotipo Está muy guapa Y para mí, lo mejor de esta equipación Es que por detrás, chavales Esta raya que aquí está en celeste al completo Tiene la bandera de Argentina, ¿vale? No sé si se aprecia, pero por detrás Esta raya celeste de la parte delantera Se sustituye por la bandera de Argentina Para mí esto es lo mejor de la equipación Y a mí esta equipación me encanta Y la guardo con mucho cariño Y con muy buen recuerdo Porque es histórica Y lo que ya quiero hacer, tío Es pensar en la próxima de Argentina Porque ya se ha filtrado la equipación Que Argentina va a utilizar en la Copa América Esta es la actual Pero para la Copa América La van a cambiar Y van a hacer una equipación Distinta a esta Que ya ha compartido Foti Headlines Esta cuenta de filtraciones Hace algunos días Compartió esta imagen En la que se ve al completo La próxima equipación de Argentina Y a mí, obviamente, me encanta Y lo mejor es que en ella No hay negro O sea, a mí me extraña No ver el negro Yo quiero ver negro Pero en vez de negro Hay dorado O sea, en esta Hay mucho color negro Porque esta Cuando se hizo Aún Argentina No había ganado el Mundial Pero esta próxima Ya se ha hecho Teniendo en cuenta El Mundial que Argentina Ha conseguido Y como el Mundial Como la Copa del Mundo Tiene dorado Esta próxima equipación de Argentina También tendrá Mucho color dorado Y hay dorado Como bien veis En el escudo Y también en el logo De la marca Atidas Escudo al completo De dorado Y logotipo Al completo De color dorado Me gusta mucho la equipación Y lo más curioso, tío Es que Hay en una tienda Que no sé dónde está esta tienda En la que ya se vende Esta equipación O sea, hay una tienda En la cual ya se vende Esta futura equipación Obviamente Aún queda mucho Para su presentación Pero hay alguien Que ya la está vendiendo Y un seguidor Ayer me envió este vídeo En el cual se ve Esta futura equipación De Argentina Y chavales Esto es espectacular Y es una locura Argentina en la Copa América Dice adiós A esta equipación Y dice Hola a esta Que ya está a la venta En una tienda Yo creo sinceramente, tío Que esta es una versión Réplica De esta imagen Que hizo Foti Pero la próxima de Argentina Va a ser esta A lo mejor es réplica Pero seguramente se vea así Y a mí esta me encanta Lo dicho En ella no hay nada De color negro Y hay mucho color dorado Hay dorado en el escudo Dorado en el logo Y después celeste Y también blanco El cuello Como bien podéis apreciar Está en un color celeste Casi al completo Hay celeste Y luego Hay una raya blanca Por aquí Y otra por aquí Está bien la verdad Las tres rayas En color celeste Y lo que ha hecho a día Es poner la zona de la manga Superior al completo De color blanco La zona inferior Está en celeste Pero en la parte de arriba Hay blanco Porque las tres rayas Están en celeste Y claro La zona superior En blanco Para poner las tres líneas En celeste Esto mola Y bueno Hay una raya vertical En blanco En el escudo Aquí en el escudo Hay una raya blanca Y luego en el logo Pasa una raya vertical También en blanco Una celeste aquí Y los costados En color celeste Quieras o no Está bien Porque fea no es para nada Está muy chula Y lo más destacable Es que han cambiado El color secundario Ahora hay dorado Y no hay negro Y también me quedo Con que al fin Argentina En esta equipación Ya presenta Las tres estrellas Esta es la Característica Más importante De esta equipación Y la cosa Que a los argentinos Más les encanta ver A mí me gusta mucho verla Me gusta mucho que tenga dorado Y me gusta mucho Que Argentina En la próxima Copa América Vaya a jugar Con esta equipación Que ya se ha filtrado Ha sido un placer Gracias por verme Seguirme en TikTok En Twitch Pero sobre todo En este canal En Gole Sergio ¿Por qué? Porque estamos a punto Pero a punto A punto A punto De ser 13.000 personas Tío Ojalá pronto Hacemos 13.000 Y ojalá pronto Argentina Lance al mercado Esta equipación Que también será histórica No como esta Porque esta es súper histórica Pero si Argentina Gana la Copa América La próxima Copa América Con esta equipación Pues esta equipación También será histórica Se os quiere mucho Gracias por el amor Por el apoyo Y hasta la próxima Me toca despedirme Se os quiere Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!